Bien, un saludo en el Señor a cada uno de los hermanos de la Renovación Carismática y a todos los fieles que van a dar este hermoso regalo del Señor que ha tenido la Renovación en este fin de semana aquí en Talagante. Soy el Padre Claudio Plasencia Cisternas de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción y asesor de la Renovación Carismática en la Dioses. Realmente este encuentro ha sido muy bendecido en el Señor porque hemos sabido escuchar lo que Dios nos ha querido regalar a través de la enseñanza, de la alabanza, del silencio en el Señor, en la adoración al Santísimo y hemos podido ver como el Señor nos va pidiendo cosas nuevas, nos va haciendo descubrir también nuestras propias falencias que podamos tener pero ahora sobre todo uno descubre la misericordia que Dios nos tiene que cada uno de ustedes que en sus comunidades parroquiales, en los colegios han escuchado alguna vez de la Renovación Carismática puedan acercarse a vivir esta experiencia hermosa que Dios tiene en la Iglesia Católica, en todo el mundo que lo que ustedes van a ver a través de este programa realmente descubren el amor que Dios nos tiene realmente ha sido bendecido en el Señor descubrir como hermanos servidores de todo el país junto a nuestro servidor nacional hemos podido ir descubriendo lo que Dios nos va pidiendo y descubrir las maravillas que Dios hace en la Iglesia Católica saber que el Señor está con nosotros y Él cumple realmente esa promesa de acompañarnos hasta el final de los tiempos que el Señor les dé la gracia a todos y también bendecir a este medio de evangelización como a Radio San Marcos y que el Señor les siga bendiciendo en nuestra hermosa labor de anunciar el Evangelio de Cristo y el Señor les siga bendecido en nuestra hermosa labor